¡Suscríbete al canal! 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 con último lugar para Mr. Indriago, la yegua Princess Arie, dispara 4-5 cuerpos, desembocan en la recta decisiva, en el segundo Texan Illusion, hacia el tercero Diana My Love, en los 200 finales, Princess Arie al frente con 3-4 cuerpos, va a ganar de manera contundente, la quinta válida, ganó Princess Arie, número 9, segunda Texan Illusion, tercera Miss Flowers, en cuarta Diana My Love, quinta Novoa, el último lugar para Gold Mackay, se lleva la carrera, Princess Arie, número 9, en la recta decisiva, en la sexta válida para el 5-6, Happy Woman, dispara 1, dispara 2, dispara 3 cuerpos, en el segundo Rumba Woman, hacia el tercero Princess Imperial, en los 150 finales, Happy Woman sencillamente va a ganar de manera contundente, la sexta válida, ganó Happy Woman, muy fácil, casi 6 cuerpos, segunda Princess Imperial, tercera Barivecchia, cuarta Rumba Woman, quinta Go, Poppa Go, sexta la inesperada, séptima Rose Bowl, octava Princess Seven, y la número 10, Isabela Bella, arriba en el último lugar, se lleva la sexta válida. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exótica y gana más.